Claves para resolver el cubo 234 de Witiden, Camouflage. Es un cubo que, como veis, se deforma bastante y puede parecer complejo a primera vista, pero no es tanto. ¿Qué necesita saber para resolver este cubo? Bueno, este es un vídeo en el cual no está orientado como un tutorial al uso, sino que voy a dar simplemente las pistas o los spoilers para que lo puedas hacer por tu cuenta. Si no tienes suficiente con este vídeo, pues que sepas que tengo un tutorial paso a paso que dejo en la descripción. ¿Vale? Pues el primer spoiler que voy a dar es que este cubo se comporta como un 2x2. ¿Vale? En realidad este cubo es un 2x2 en el cual, vamos a poner la cara blanca arriba, por ejemplo, ¿Vale? Imaginaos que este minicubo, ¿Vale? Esta pieza la pudiéramos partir por aquí y por aquí. Entonces tendríamos esta pieza. Y luego esta otra solo por aquí. ¿Vale? Pero comportamiento es de un 2x2. Fijaos. ¿Vale? Pero claro, diréis, ¿Cómo puedo saber yo el 2x2? Claro, aquí hay, verticalmente hay dos cortes, no uno. ¿Cómo sé yo si esta pieza pertenece a este minibloque? Es decir, al bloque de la derecha o al bloque de la izquierda. ¿Vale? Esto podría estar formando parte de esta o de esta. ¿Cómo lo puedes saber? Pues muy fácil. A ver si el cubo así. ¿Y qué ves ahí? Un tornillo. Pues ese tornillo es, ni más ni menos, que el mismo que este. Por tanto, el 2x2 de este cubo, viendo el tornillo donde está, es este. Fijaos. ¿Vale? Sería, esto sería una pieza, una pieza de 2 y esto una pieza de 4. Sabiendo eso, la forma de resolver el cubo, porque además es la forma de mezclarlo, ¿vale? La forma inversa al mezclado es, básicamente, sabiendo las piezas que minicubos son, corresponden, pues tienes que emparejar esta con esta, porque esto se va a poder ir mezclando, ¿veis? Se va a poder ir mezclando y tienes que saberte que esta pieza va con esta. Es la única dificultad que tiene este cubo, porque todo se va a basar en reconocer qué piezas van en qué sitio y orientarlas para mezclarlas. Es decir, podemos orientar, así como orientamos una esquina, que podemos hacerle igual en el 2x2, ¿vale? Esta esquina, ¿cómo la orientamos con el rojo arriba? Pues hay varias formas. La forma típica es esta, rojo arriba, independientemente de lo que pase abajo, ¿vale? Le hemos dado la vuelta, o también podemos hacerlo, bueno, con el mismo voy a hacerlo, ¿vale? También se puede hacer con el subo, subo, bajo, bajo, que es más intuitivo para estas cosas, que es que si yo quiero que el blanco esté arriba, pues empiezo por aquí, subo, subo, bajo, bajo, y ahora repito, subo, subo, bajo, bajo. Y me orienta la esquina conforme yo quiero. Con ese movimiento, y luego subiendo y bajando las piezas que tú quieres, vas a poder conformar los bloques de piezas. Fíjate. Si quiero poner el azul arriba, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, y ya tengo el azul arriba. Independientemente de que esto se me haya desmontado, porque esto, aunque se desmonte, siempre y cuando se desmonte como el 2x2, no hay problema, porque yo una vez tenga los bloques hechos, luego ya esto se convierte en un 2x2. Volvamos a este sitio, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, y con eso ya puedes resolver todo el cubo. Y aunque eso es todo lo necesario para resolver el cubo, una pequeña curiosidad. Claro, yo os he dicho, si miráis donde está el tornillo, sabéis cuál es el eje de giro real, ¿vale? Entonces el eje de giro real es este y no es este. Y por tanto hay que voltear esta pieza de 4 o esta pieza de 2, ¿vale? Nunca esta pieza de 3 o esta pieza de 2. Vale. Me diréis, bueno, ¿y qué pasaría si me equivoco y volteo esta pieza? Vamos a probarlo. Vamos a imaginar, primero vamos a voltear la pieza bien, ¿vale? El centro es este, entonces la pieza es esta de 4. Vamos a poner el naranja arriba. Subo, subo, bajo, bajo, subo, bajo, 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 ¿vale? La naranja arriba y como veis, pues aunque se haya deshecho esto un poco, digamos, esto sigue manteniendo la forma visual de un 2x2, ¿vale? Están claros los bloques de piezas cuáles son, ¿vale? Volvamos al sitio, blanco arriba. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, 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 ¿vale? Ahora veis la diferencia si intento hacer lo mismo con este bloque, ¿vale? Empezaré por aquí. Subo, subo, bajo, fijaos que cuando intento bajar ya no puedo bajar por este corte porque me queda deshabilitado. Entonces me obliga a llevarme a la pieza real. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, ¿vale? Sí, he puesto un naranja arriba de estas dos piezas, pero fijaos cómo ha quedado el cubo. Ya no tiene pinta de ser un 2x2, ¿vale? Porque hemos intentado voltear una pieza que no forma parte del bloque 2x2, ¿vale? Vamos a repetir el subo, subo, bajo, bajo otra vez. Subo, subo, bajo, bajo. Es decir, lo he aplicado ahora tres veces. Esto es el equivalente a hacer esto aquí. A ver, la naranja. ¿Vale? El equivalente es subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Aquí había orientado el naranja arriba y ahora si repito una tercera vez, subo, subo, bajo, bajo. ¿Qué ha pasado? Que se me intercambian estas dos piezas y estas dos piezas, ¿vale? Esta es la de aquí y esta es la de aquí. Esta es la de aquí y esta es la de aquí. ¿Vale? Vale. Veamos qué ha pasado aquí. Que efectivamente tenemos arriba el amarillo y abajo el blanco. Pero fijaos qué ha pasado con las piezas intermedias. Que en uno de los giros del subo, subo, sí que se han girado. Pero como luego me ha obligado a llevármelas detrás, pues ya no encajan. ¿Veis? Qué bonita L. Así que nada, vamos a volver esto al sitio. Con subo, subo, bajo, bajo, bajo tres veces. Es decir, voy a hacer esto. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. Ir al sitio. Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo. ¿Qué os parece la curiosidad? Pues bueno, eso es más que nada también para entender un poquito más el cubo, cómo funciona. Ya digo, con la información que tenéis en este vídeo, tenéis de sobra para montar el cubo. Si necesitáis ayuda extra, en la descripción tenéis enlace al tutorial entero. Así que, ponte a ello y suerte. Adiós.